YONATAN CUBA PRODUCE BUH 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 A veces quieres que me apriete el cinturón Sin quitarme ni la faz Hoy de los deseos que ellos tienen me pilló Y mi mente como piagula Todo tiene que acabar en un callejón Como Petro Navajo, soy un cabezón Decía la mamá, bendice a la tierra De tus sueños, baja, trabaja Sinónimo de esclavitud Yo hago lo que quiero, hacerlo primero Después vendrá el dinero, reglas impuestas para el pueblo Me alimento de él Observando desde arriba como un águila y tablero El ego que traiciona al infiel Aunque busque testicia de un amor verdadero YONATAN CUBA es productor de los raperos Respecto a pioneros, llámalo mero mero Es como aquel que te roba los mecheros Haciendo atmósferas en bombos que son fuego Es un mensaje en tu retina O más bien son rimas hechas por rutina Es lo que quieres si caminas y te mueve la edición Y te viniste arriba No habrá miradas asesinas Aunque el portero está de fiesta y fuma la china Quieres salir de la misma acción Atrapados en un núcle repitiendo el mismo día Aquí se compra no ser fías Letrero de la doña de la venta los decía Y recordar lo que vivía Junto a tanta gente buena que me dio Santa María Erga canaria notaría Lengua binaria busca el verbo que lo amplía Sin dejar que escucha la genética mutaría Yo me unido al hip hop sin pasar por picaría Esta cofradía artesanal es mía Dime pa' apuntar lo que quería No tienes pa' pagar todo lo que valía Nunca me paré a escuchar lo que decía Me fui acercando a mí sin tanta tontería Cuanto más cerca me pi más alejaría Cuántos pedazos decí que quedaría Mi fluido diluí y así lo bebería Esto es algo más que brujería Hago míos los momentos para ver cómo sería El corazón en llamas y la cabeza fría Con aquellos que me quieren convencer de ser mis guías Vivir así es una utopía Desde que naces hubo quien te mandaría Piedras preciosas ahora son bisutería La lupa de los mundos reflejó nuestra anarquía La facultad de poder estar Con la gente al mismo tiempo en el mismo lugar Haciéndome notar sin tenerme que quedar Teniendo que marcharme cuando empiezan a hierrar Un viva para aquel que no le han de robar Y ha de luchar, conservar su identidad Queriendo hacer de sus actos su verdad Pero vendrán y si es verdad te pararán ¿Qué tal apodo del canario que hace rap? La humildad que está mi gente, mi señal de identidad Dándolo todo aunque puedo darte más Si ves que me desnudo sin pensar, dime carajo Jonathan Cuba produce ¿Qué tal verso? Wow, 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 wow ¡Muy bien, wow, 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 wow wow ja Gracias.